Buenas mis queridos estudiantes, maestros, compañeros, todos mis amigos, todos mis suscriptores sean una vez bienvenidos a mi canal Wilson de Enseña hoy te traigo un tema nuevo, un tema diferente para que tu conocimiento siga adelante gracias a todos mis suscriptores, ya pasamos los 10 mil, ahora vamos por los 20 mil suscriptores a todos ustedes gracias por ese apoyo que me han dado hoy te voy a hablar acerca de los extranjerismos, que son y para que utilizar, emplear los extranjerismos cuando usar un extranjerismo y que son y porque son, de donde vienen su origen y todo lo demás saludo especial a esta persona que siempre me lo ha pedido que lo salude a Daniel Pro Daniel Pro, saludo para ti mi hermano, aquí estamos con todas en busca de nuevos suscriptores gracias por haberte suscrito a mi canal también saludo especial allá en Monterrey México a Patricia López, Patricia un saludo especial para ti y espero que sigas aprovechando mi canal Wilson de Enseña igual fue y de igual manera saludos para Cris Tutoriales, esta linda hermosa mujer que siempre nos manda saludos aquí está tu saludo, también yo te lo envío y vamos a compartir todos estos videos no olvides que los extranjerismos son palabras que vienen de otro idioma que vienen de otro idioma a nuestro idioma y se meten poco a poco se van inculcando y nosotros tenemos que pronunciar esas palabras tal y cual como son ojo, estas palabras que provienen, que vienen de otro idioma no le podemos cambiar nada se tienen que pronunciar igual y también se tienen que escribir igual algún tiempo, en algún tiempo ya debido a tanto uso es que la Real Academia Española quizás acepte modificarlas o tenerles algún cambio pero así y tal como las recibimos pueden ser americanismos, galicismo del continente, del país, del idioma donde provengan allí ellas hay que conservarlas tal y cual como vienen de ese país o de ese idioma entonces vamos a ver acá en una forma sencilla, en una forma elemental para que tu compañero maestro apliques y le digas a tus niños, a tus estudiantes no únicamente de básica primaria esto se puede usar en básica secundaria y también en la universidad ¿qué son los extranjerismos? primero que todo te voy a dar un concepto clave un concepto propio, muy sencillo para que lo puedas adquirir son términos que provienen de un idioma diferente y que pueden hablarse o pronunciarse de igual manera que en la forma nativa es decir, de donde provienen no podemos modificarlos que se tenga claro, que no podemos modificar estas palabras lo que tenemos es que adaptar esta nueva pronunciación para que salga tal y cual como se dice en su idioma original te voy a hablar acerca de unos, los más usados, los más comunes que nosotros podemos ver y tú lo puedas entender en una forma más sencilla acá te voy a hablar en el ejemplo 1 y te voy a decir de inmediato lo que significa por decir algo, vamos con el primero que es shock shock, esta palabra la utilizamos mucho shock, no, está en shock, cayó en shock es un traumatismo cuando la persona tiene cualquier trauma y decimos, no, está en shock cayó en shock entonces ya sabemos lo que prácticamente significa eslogan no que tal empresa tiene un eslogan es una palabra que nos proviene de otro idioma por lo tanto, su traducción es mensaje es mensaje mis, utilizamos mucho la palabra mis mis, mis en los colegios, en las universidades y hoy se ha traducido como señorita a capela también hablamos de a capela vamos a cantar a capela quiere decir que cantar sin los instrumentos para que se conozca realmente como tiene la voz y como tiene la entonación para ver si en verdad es o no es cantante email, o email es un correo electrónico que hoy en día nosotros lo conocemos como correo electrónico y podemos hablar y es una palabra que está muy en común ticker nosotros mandamos los tickers es lo mismo que boleto acá en nuestro idioma es boleto ya, pero esta palabra ya se usa mucho dame un ticker, dame dos tickers ya, como boleto brandy hablamos mucho de brandy de la bebida una bebida alcohólica pero nosotros acá no le decimos bebida alcohólica sino despachame, sírveme un brandy para entonarme mouse ya sabemos que mouse es un dispositivo para el computador y que lo estamos usando utilizando mucho nosotros en nuestro medio y date cuenta que ya hoy en día hablamos de mouse pásame el mouse tengo el mouse dañado el computador no le sirve el mouse entonces ya es una palabra que está adaptada y viene de otro país que ya sabemos que no es española por lo tanto tenemos que aceptarla y escribirla tal y cual como es manager hablamos de manager más que todo en el béisbol el fútbol en lo que dirigen lo que siempre llevan el representante que representan a alguien se les conoce como manager nos vamos aeróbic aeróbic es una palabra muy conocida también como extranjerismo y que se utiliza en nuestro medio y que se escribe así y significa ejercicio vamos a hacer aeróbic y ya la persona sabe nosotros los españoles sabemos que aeróbic es ejercicio party ya cuando hablamos de party sabemos que es fiesta vamos a organizar un party sabemos que es fiesta estrés ya sabemos que el estrés es cuando tú tienes ya demasiada estás agotado estás enfermo todo se te sube todo llega al mismo momento te duele la cabeza tienes tantos problemas entonces te produce estrés vámonos a esta otra parte ejemplo 2 donde te voy a hablar de otros de otros vocabularios de otros extranjerismos que hemos usado que estamos usando pero que a veces no sabemos qué significan yo te voy a decir su significado best seller hablamos de best seller éxito de venta puedo decir que un almacén tiene best seller tuvo éxito de venta que una tienda cualquier una droguería best seller pues es éxito de venta boutique vamos a la boutique comprueba esto en la boutique se sabe se conoce que es algo o una tienda de ropa fina de ropa de calidad de ropa que ha sido escogida y que en esa boutique la tienen ahí guardadita y está conservadita para los clientes hablamos también de bulldog bulldog no yo tengo un bulldog yo tengo esta bulldog es el perro de presa a veces nosotros nos confundimos y creemos que es un perro de raza bulldog pues un perro de presa que sabemos si tú lo traduces son esos carnívoros perros carnívoros que cuando lo sueltan si no están adiestrados pueden comerse matar a una persona a un animal batman cuando hablamos de batman ya sabemos que es un camarero persona que sirve que hace sus servicios en una licorrería donde te va a atender comúnmente bye bye cuando hablamos de bye bye sabemos que es adiós en inglés cachet cuando hablamos está de cachet este sitio está de cachet este sitio está por ahí entonces cachet es estilo está de estilo está con su estilo confort cuando hablamos de confort es comodidad me gusta el confort me gusta que este carro tiene un gran confort este bus tiene un confort este colegio está confort es confort quiere decir que estamos cómodos que tiene gran comodidad boulevard hablamos de boulevard la palabra boulevard bueno aquí de pronto para la próxima el próximo video te voy a decir cada uno del origen de esta palabra esta palabra es francesa boulevard boulevard quiere decir calle de vía pública calle vía pública un boulevard vamos a boulevard calle vía pública fashion cuando hablamos de fashion hablamos de moda de moda es un estragerismo y cuando hablamos de boy Scott hablamos de niño explorador todos estos extranjerismos han llegado a nuestra lengua española y las hemos utilizado las estamos utilizando por eso sabemos que el español como lengua vaca la redundancia como lengua castellana siempre va evolucionando y por lo tanto tenemos que estar al tanto para no perdernos porque las mismas palabras que se decían hace 100 años ya hoy no es lo mismo y van cambiando nuestros idiomas vecinos van poco a poco inculcando sus palabras y nosotros como en la forma de globalización las vamos adaptando las vamos pronunciando y miren que ya para nosotros no es algo tan raro decir memoria RAM software mencionar todas estas palabras nuevas que han venido porque las estamos utilizando entonces querido suscriptor querido amigo quiero que sigamos viendo mi canal Wilson te enseña activa la campanita si te gustó este video para que lo puedas también compartir con otros darle una manita hacia arriba y vamos por los 20 mil no olvides visitar mi canal Wilson te enseña aquí todos mis videos son educativos gracias por ese apoyo que me has dado y vamos con todas para adelante chao nos vemos en una próxima edición un saludo y un saludo